En primer lugar, quiero mandar un abrazo solidario a todos los santamarianos que la están pasando mal en estos momentos producto de las inclemencias climáticas que nos está tocando vivir y decirles que bueno, que acá estamos, está todo el Estado provincial y municipal a disposición para resolver y acompañar este mal momento. Quiero también agradecerle a nuestra gobernadora y al ministro por habernos distinguido a los santamarianos con el lanzamiento del ciclo lectivo 2018 desde acá. Y creo yo que hemos respondido de alguna manera a esa atención, puesto que la información que tengo que es que estamos con las escuelas, con clase, nos muestra como los santamarianos somos, pujantes y con ganas de crecer. Cuando uno dice, bueno, ¿qué se dice en un acto de inicio de clase? La verdad que el padre Juan me dio una mano grande y hizo un resumen exacto. Y después de eso no habría mucho más para decir. Dijo que este año los alumnos se preparen para las necesidades del siglo XXI. Y de eso se trata. Yo estoy seguro de que todos, el Estado, los docentes, los gremios, todos vamos a poner esa premisa por encima de cualquier otra. Catamarca necesita para desarrollarse capital y conocimiento. Hoy podemos decir que estamos trabajando en las dos cosas. Hoy la tenemos a la gobernadora en Toronto buscando inversores que arrimen capital, tal cual lo hizo hace algunos meses en Australia, que nos permita a los catamarqueños lograr con inversiones generar más trabajo. Y hoy los catamarqueños tenemos la gran oportunidad de empezar un año donde se transfieran conocimientos a nuestros alumnos para que ese futuro que todos soñamos realmente sea el que merecemos y realmente sea el que todos estamos esperando. Y para eso, por supuesto, necesitamos de todos los sectores, de todas las partes, que haya predisposición, que haya diálogo, que haya compromisos, que haya convicciones y que haya esas ganas de entender de una vez por todas que los catamarqueños somos todo uno solo y que trabajando juntos y educándonos, sin dudas, vamos a tener un futuro mejor. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos los abanderados, a todos los directivos que estuvieron hoy acá, les deseo el mayor de los éxitos en este 2018 y que tengamos un año maravilloso todos. Muchas gracias.